Estuvo en Día Strongest desde la temporada 2012, fue parte del tricampeonato, pero siempre en las divisiones menores. Paseño de nacimiento, hincha del Tigre, bueno, nuestro especial, nuestro protagonista, un mano a mano con Pablo Cabaní. Paseño de nacimiento, hincha del Tigre. 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 Entonces, uno como entrenador ya va y ves cosas de varios y tratas de adaptar a lo que tú eres, ¿no? Yo creo que nunca es bueno copiar, pero sí, obviamente, tener de referencia muchas cosas, ¿no? Paseño de nacimiento. Paseño, pues, paseñísimo. Paseño de nacimiento, hincha del Tigre, eso no cambia. Hincha del Tigre, pues eso, innegociable, desde la cuna al cajón, como se dice. Me imagino que has debido sufrir como hincha tigrado. Siete años tardó para conseguir el objetivo, que estaba muy cerca ahí en varias oportunidades. ¿Cómo lo viviste? Y más aún viviéndolo de aquí tan cerca. Claro, porque tú estabas acá, ¿no? Trabajando acá, o sea, de asistente o en la reserva y ver todo eso, saber cómo es el sacrificio del jugador por lograr esa meta. Y no, tal vez que muchas veces no se te des. Es duro, ¿no? Es duro, pero de eso se trata esta profesión también, ¿no? ¿Te ves dirigiendo Copa Libertadores o...? Yo sé que no depende de vos. No, depende de mí y yo, pero... Pero estás preparado. Sí, no, mira, yo llevo tantos años de prepararme. Como te digo, o sea, yo tal vez soy una persona que no estaba muy mediática en esto del fútbol profesional, pero creo que ahora he podido demostrarlo. Cuando asumí este reto, en un momento tan difícil para el club, con la coyuntura que había, con tantas cosas en contra, con tantas críticas y cosas que pasan, yo sabía que me estaba jugando a mi carrera, ¿sabes? Yo sabía que si me equivocaba... Era chao. Era chao. O sea, que en mi carrera, tantos años de esfuerzo, todo quedaba y nada. Pero conociendo al grupo y sabiendo la calidad de gente que teníamos, tanto como persona como en la cancha, sabía que podía sacarlo adelante. Eso también es como la vida, ¿no? Muchas veces dicen el tren solo pasa una vez. Y tú dijiste me suba a este tren porque quiero, quiero conseguir algo importante. Sí, yo dije, yo me reí. Yo en ningún momento he dudado de mí. Yo me sentía con toda la madurez y la confianza necesaria para poder hacerlo, para poder lograrlo. Bueno, Pablo, te quiero agradecer por estos minutos con la cancha. La verdad, te queremos tener siempre. Y éxitos, la verdad, porque nosotros, yo, al igual que tú, también he empezado en este mundo del periodismo deportivo y te veía, te veía como nos veíamos ahí con el profe Rosco y veía que sí eras persistente. Y mira, te llegó la oportunidad y felicidades. Nosotros queremos reflejar eso también, que quieres un ejemplo y que venga más éxitos, Pablo. No, muchas gracias. Te felicito a ti también. Mira, nos conocemos desde el tricampeonato. Exactamente, exactamente. Y nos veíamos, me acuerdo, cuando nos veíamos aquí en la sala de conferencia. Exactamente. Mira cómo es la vida, ¿no? Creo que el que persevera, tarde o temprano caen las cosas. Lindo, encuentro con Pablo Cabanillas. Hay una anécdota que me contaba Gerard y te lo voy a manifestar y también se los cuento a todos los amigos del país. Cada día, en este tiempo que asumió Diestrongas, una vez que se fue formosinho, cuando los resultados no daban, dice que le llegaba más de 100 mensajes. Él no quería leerlos. En algunos me demostraba amenazas de muerte, te queda muy grande el equipo, no estás para dirigir Diestrongas. Mira. Calladito, cerró la boca mucho. Sí, y es un hombre que fue persistente. Parece tranquilo, además. Tranquilo, tranquilo. Psicólogo deportivo, además, ¿no? Ahí empezó desde muy abajo, desde las divisiones menores, trabajando en la calle Yungas, en las canchitas de la calle Yungas. Luego se fue a Chumani, tuvo varios referentes, sin lugar a dudas, y ahí está. Los resultados están. Le dieron la posibilidad y la aprovechó. Deberían hacer lo mismo con muchos jugadores juveniles. Sin lugar a dudas, me parece que sí. Y además que ha que dar oportunidad a los técnicos paseños, Miriam, Raquel. No digo que los del interior no tengan oportunidad, sino que son muy pocos los técnicos paseños, directores técnicos paseños, en dirigir equipos como Bolívar y Diestrongas. Y Pablo se dio el lujo y salió campeón. ¿Recuerda de la país cuántos técnicos han pasado por Diestrongas este año? Cuatro, cuatro. Entre ellos un español, un portugués, un argentino. ¿Y a qué le ha representado? No, pero por supuesto. Y nunca se fijaron en que tenían en la casa al señor Cabanillas. Al señor Cabanillas. Pero lo veníamos diciendo, al darle la oportunidad a los nuestros, ¿no? Por ahí sorprenden y, ¿cómo qué? Sorprendieron. Sí, sorprenden y con el título. Ahora, la gran pregunta, todo dependerá de adigencia. Él dice, como lo decía en la nota, está esperando la posibilidad de dirigir a Diestrongas en Copa Libertadores de América. Ojalá. Veremos que lo que pasa. Ojo que el Tigre juega este fin de semana, ¿no? Con la posibilidad de avanzar y ser campeón también del torneo por series. Veremos que lo que pasa. Puede ser un año espectacular para Pablo Cabanillas y todos los muchachos del Tigre que siguen de festejo. Bueno, ¿te parece que veamos una pausa? Muy bien. Muy bien. Tenemos más acá en la tercera edición. Gracias.